Llegó la Navidad, llegó el tiempo de la alegría y la esperanza. A todas las familias zapotlenses les deseo que esta Navidad y este Año Nuevo sea de tanta alegría, felicidad y amor para todas sus familias. Su presidente, Alberto Esquer, tiene toda la alegría y toda la felicidad de que el próximo año, 2016, sea un año de mucho trabajo, de mucha prosperidad. Mi familia, Karen, Mateo, Mariano, Ivana, les deseamos una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¡Feliz Navidad!